Música Esta es la idea Para algunos modelos esta viene plateada Para este modelo es con todo su artefacto en negro Y esta al parecer la fábrica solamente la hacía plateada Así que para que quede negra las pintamos sobre los plateados Y con el tiempo se sale la pintura Así que lo que vamos a hacer es sacarla, pintarla y volver a instalarla Y para eso Hay que soltar ese tornillo Bueno, ya saqué el tornillo Que este es pequeño Creo que es de... este es un imán Es de plástico Ahora Ahora lo que hay que hacer es Empujar de aquí hacia allá Para que salga Bueno, he bajado el vidrio Yo lo moví un poquito así que Siempre tengo el tornillo de aquí No se la cerro mucho Ahí está Ahí está Ahí está Y ahora hay que tirarla haciendo juego de muñeca Así Y sale Bueno, ahí está saliendo Simplemente tirar Y hacerle Hacia acá Hacia acá Ahí está Ahí está, salió Vamos a limpiar Bien Ok, la cantidad de tierra que tiene Y vamos a pintarlas de nuevo Vamos a hacer eso con todas las ventanas Bueno Esta Esta la estuve mirando Y al parecer hay que sacar El espejo Para sacarlo Así que yo creo que me voy a ir por lo más fácil Y Creo que voy a cubrir con papel Y voy a pintar así Me gustaría sacarla Porque me encontré Con que No sé si de cómo cae Mora mugre Pero está por dentro Miren Miren cómo está por dentro Pero tiene muchísima tierra Así que vamos a ir a limpiarla La otra ya la pinté Vamos a ir a ver Bueno, está pintada En el borde tiene papel Para no pintar la goma Me quedó esa Fue muy muy Chuta Fue muy 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 difícil Sacar Toda la pintura que tiene en el borde Así que le estoy pasando lija Pero no sale Porque realmente está bien pegada Pero es estética nada más Un poquito mejor estética Para el auto Miren cómo va saliendo El barro Y adentro sigue con más Así que vamos a limpiarla bien Y ya me estamos Bueno, aquí están Una La otra Y vamos a la La voy a bajar Un ratito al sol Y Una enganchada Y pintura Y pintura Nada más Ahora vamos a instalar 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 Y después Sacar el papel Y pintar la otra puerta Y ya estamos Y lo otro que quiero hacer Es que estas Protecciones Aquí se nota bien Pero es negra Es tan blancucha Es tan Super fea Miren Se ve plomo Es horrible Ha sido mucho sol Vamos a ver si aplicándole calor Se vuelve más negra A lo mejor no volvería Se va a quedar para otra filmación Bueno Aquí está la primera puesta La verdad es que la instalación Fue demasiado fácil No hice más que ponerla La empujé Bueno Primero la calcé Se gira Y entra el tiro Y después con un solo dedo La empujé Para que calzara atrás Pero falta colocar El tornillito Un tornillito Que hay Que es este chico Y sería todo Aquí estoy en la otra puerta Para que vean lo fácil Que es Obviamente Hay que mantener La separación Esa pequeña Porque después Esto corre Ahí se Ahí se En ese rato Y Lo empujaba desde acá Para que se cierre ahí Eso Con la mano Y un poquito pintura Y lista La puerta Hay que ponerle el tornillo Nomás Que es la que la traba Y fue todo Bueno Así se fijan Esta puerta Sigue originando Toda raspada Esta es la pintura Ahí mismo Esta es la pintura Vamos a sentar Y Ahora le ponemos El tornillo Que le falta El tornillo Ahí Y se guía Bueno Así queda Y que está sucio El borde del vidrio Vamos a descargarlo Pero A simple vista Se ve más Estéticamente Mejor A la rápida Si uno se fija el detalle Obviamente Un auto del año 97 Tiene alto Añito encima Quedó mucho mejor De lo que estaba Excelente Bueno Eso fue todo Quedó mucho mejor De lo que estaba Y Con respecto A ver para el choque Si quieren Que pruebe Calentarlo A ver si Los plásticos De los beta negros Déjenmelo en los comentarios Así que por ahora Dejenme un buen like Y nos estamos viendo En el próximo episodio Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!